Esa va, esa va, esa va Las trompetas, saxofones, el bajo, piano y trombones Con el ritmo sabroso, coro así con teco Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Oye, oye, la, la descarga, buena, vacílalo Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Que yo la traque, para que baile, para que goce, el bajo, banco Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Malolín Martínez, te traigo la rumba, buena, vacílalo Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Para ti, solo, para ti, nada más, y para ti, nada más, gozalo Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Eh, eh, ah, eh, ah, no párenlo Oye cómo suena mi descarga, solo, solo Pero bueno, pero bueno, que solo para ti la traigo yo Solo, solo, pero que huele mi coro Solo, solo Ahora que la rumba está buena, ¿por qué no se ve tanto? Solo, solo Oh, solo Oh, oh, solo Solo, solo Maneco, 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 te llamo yo Solo, solo Oh, no yo Solo, solo Que ni te cure, 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 cruz Solo, solo Llévame la rumba, que quiero gozarla yo Solo, solo Olé saloporé y la trompeta se voltó Solo, solo Pe y como el mundo lo goza y bueno México ago Solo, solo Deje, je, a, je, a Solo, solo Aná ¡Gracias! 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 ¡Gracias!